Nos ubicamos precisamente en Antiguo Tutuapa, que pertenece al municipio de Concepción Tutuapa, pues nosotros nos dirigimos donde les realizarán un homenaje póstumo a las personas fallecidas del fatal accidente en el municipio de San Miguel Ixtahuacán. El pasado fin de semana, en la comunidad de Antiguo Tutuapa, ante una multitud de personas y autoridades educativas, se realizó un homenaje póstumo a los estudiantes fallecidos en el trágico accidente, cuando una camioneta de los transportes tutuapince se precipitó al barranco. Muchas gracias, pueblo de Concepción Tutuapa, muchas gracias Tutuapa. Muchas gracias por el apoyo. Luego del homenaje póstumo, los cuerpos de algunos estudiantes, en compañía de sus familiares, fueron trasladados a diferentes iglesias evangélicas para realizar un culto de consolación. Y caso tan curioso, cinco casos aquí en la Salem, cinco casos, cinco casos aquí. Y sin lugar a dudas, son obredas especiales de la iglesia Salem. Ahí podemos observar a los familiares que trasladan el cuerpo de una de las adolescentes fallecidas en el municipio de San Miguel Ixtahuacán. Al concluir la acción de Gracias, los féretros fueron conducidos al Cementerio General para darles cristiana sepultura. Nuevamente, gracias por acompañarnos hasta acá. Que Dios nos acompañe. Un regreso que Él nos encamina hacia el lugar donde ustedes vienen. Muchas gracias. Que Dios los acompañe. Por otra parte, los familiares del estudiante Alberto Rolando Méndez, quien era estudiante del primero básico, no encontraron espacio en el Cementerio de Antiguo Tutuapa. Sus restos fueron trasladados a otro camposanto. Se va a ir en el otro cemeterio, en tu miuque. En miuque ahí va a estar Él. Le rogamos a Dios y a todo el pueblo de Guatemala que pueden orar por la familia Méndez, porque es lamentable lo que pasó. Y lo que sentimos es que ellos son muy pobres. Ellos son pobres y están haciendo el esfuerzo. Y miren, pero así fue la voluntad de Dios con ellos. Doña Noelia Lainez, quien es mamá de Alberto Méndez, solicitó ayuda a la población, ya que son de escasos recursos. Sí, tengo dolor por mi hijo, mi hijo, no lo que pensaba yo. Si por mí mi hijo se padecía. Ay, tengo dolor por mi hijo, porque mi hijo no se regresó. Tengo 20 años. Sí, quiero que me ayude, que no hay recursos económicos, porque no tenemos dinero, no tenemos dinero. Incluso prestado ya le decimos, porque no sabemos nada, de verdad es que es una enfermedad, pues. Es una desgracia. Ay, quiero robar por mi hijo. Así concluye una historia triste, donde los adolescentes soñaban ser campeones en el torneo regional de juegos escolares. Pero la imprudencia y poca experiencia de un piloto de 16 años los condujo a la vida eterna. Imágenes Walmer Navarro, Vilmer Fuentes, reporta Josué Ardeano.